Siongri, Siongri Señoras y señores, bienvenidos a una nueva pilada En el Rincón Rojo tenemos a DJ Hernán Vera En el Rincón Azul tenemos a DJ FED Y comienza la fiesta regresiva 5, 4, 3, 2, 1, un segundo, ¡vamos! A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas Las palitas arriba no las veo, las palitas arriba no las veo Haciendo palmas arriba, palmas arriba ¡Felicumbia! ¡Tírate, dale, tírate un paso! Tírate, dale, tírate un paso Ahora sí, ahora sí Levanta la mano para arriba, siento poca, siento poca, siento palma Y me habla de Isisler Como suena de palma Sigue, 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 sigue Chau, guau, guau, hoy te va, porque no te piches pagando Ya no estás esperando, como no nos pique a la temporada Chau, guau, guau, hoy te va, porque no te piche a la temporada Ya no estás esperando, como no nos pique a la temporada Te va a trapar, te va a trapar Si tú no haces nada, te va a trapar Si tú no haces nada, te va a trapar Si tú no haces nada, te va a trapar Todos los pibes y las manos vienen arriba Todas las pibas y las manos vienen arriba Y que se vengan las palmas, arriba Es una bomba, bomba y no vaya el mundo entero Es una bomba, bomba y no vaya el mundo entero Para los cristianos, no vaya el mundo entero Para los cristianos, eso es un mierda ¿Cómo lo van los cristianos, cómo lo van los cristianos, cómo lo van los cristianos, gozando, cantando el atleto? ¿Cómo lo van los cristianos, cómo lo van los cristianos, cómo lo van los cristianos, cómo lo van los cristianos, gozando, cantando el atleto? Ahora sí, ¿dónde están los pibes? ¿Qué les gusta la fiesta esta noche? Esto es lo nuevo, esto es América Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que el Espíritu Santo convierta en vida por una mejor Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que el Espíritu Santo convierta en vida por una mejor Solamente alabale Solamente alabale Con el corazón Solamente alabale Solamente alabale Solamente alabale Con el corazón La nueva técnica musical Y te toque, y te toque, y te toque Pero deja que te toque, y te toque En la espiriculación Pero deja que te toque, te toque, te toque, que te toque Pero deja que te toque, te toque, te toque Y voy a Las manos vien arriba Las manos vien arriba Las manos vien arriba Todo lo esp�� con las manos arriba ¡Sigue sonando la batalla número 2! ¡DJ FAT! ¡DJ FAT! ¡DJ FAT! ¡Pibes y pibas! ¡Levantando las manitos bien arriba! ¡Levantando las manitos bien arriba! ¡Dice! ¡Esto es! ¡Ello! ¡El Resonante! Yo tengo mi debilidad, sé que soy capaz de callarte No puedo con este problema, yo quiero que tú me ayudes Tú tienes la capacidad de llamar a tu librarme Yo sé que tú estás presente, como tú estás conmigo siempre En lo secreto, en tu presencia y en la mía Yo voy sintiendo, como que a mí me da alegría En lo secreto, en tu presencia y en la mía Un sentimiento, tu amor que siempre a mí me da Sabes que yo soy para ti Tú eres mi corazón, tu amor que siempre a mí Por eso te busco a mí, por eso te busco a mí Por eso te busco a mí, por eso te busco a mí Siempre a mi amor que siempre a mí, por eso te busco a mí, por eso te busco a mí, por eso te busco a mí. Sabes que atreves un mensaje de amor, palabras santas para mi corazón Pero no tengo ni idea que hablar de la religión, sino de una vida que está en Dios O sea negro le dice la verdad, que Jesucristo se no está lejos lavado El que murió y su bien trajo por amor, a todo pecador como el más grande Pudo resucitarse entre los muertos, para tu salvación Muchos intentan dar la verdad, en la vida de falsedad Muchos andan diciendo por ahí DJ Fer Levanta la mano para arriba 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 Levantando las manos la capa de allá Inspira y grita Levantando las manos la capa de allá Inspira y grita ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Jesús Si quiere tocarte Si quiere llenarte de su amor Y no, no Existe otro igual ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Jesús Si quiere tocarte Si quiere llenarte de su amor Levanta la mano derecha Levanta la mano izquierda Levanta la mano derecha Levanta la mano izquierda Y le demos la vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Y le demos la vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Para Cristo El sonido que suena En toda Argentina El sonido que suena En toda Argentina Oh shit Oh shit Oh shit 1, 2, 3, que se venga Tú, por mi amor eres para mí, por mi amor eres para mí, Jesús Tú, por mi amor eres para mí, por mi amor eres para mí, Jesús Tú, 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 por mi amor eres para mí, Jesús No, no te mire, tú, yo siento que tan picado Que tú estás perfecto Yo, yo te miro Que tú estás bello para mí Que tú estás hermoso para mí Que tú estás hermosa Mujer, reconsejo Porque yo no soy La cumbia Manitos arriba, todo, todo Manitos arriba Y ahora Yo no puedo caminar Si no estás tú conmigo Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar Si no estás tú conmigo Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir En la tormenta, en el cielo Allí en tu visión Ando mal Yo ven por ti Que sea de mí Porque tú has llenado y desistir Sin ti, en el cielo oscuro estaba Sentía que algo me volvaba En el sentido que yo buscaba Tú llenaste el vacío que había en mi alma Tu mirada me llenaste el vacío que había en mi alma En el tiempo que había en mi alma Y te agradezco porque vos estás mi dolor Eres mi Dios Yo no puedo caminar Yo no puedo caminar Si no estás tú conmigo Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar Si no estás conmigo Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ya se me toca, siento que Abre el dolor, nunca hay nadie más ¡Ena! Tu señor Si la desespera el corazón Yo siento un toque de tu amor Un toque de tu amor Yo sé bien Que me llora el alma Que necesito Lo que de ti Y necesito un toque de tu amor Que me abres el cuerpo de tu corazón Y necesito el toque que me das Que me llena el alma de tu paz Y necesito un toque de tu amor Que me abres en ti de mi interior Y ya no tengo nada sin estar Y ya no tengo nada sin un toque de tu amor ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Yo pido que Yo pido que Que me bante la mano para arriba Que me bante la mano para arriba Que me bante la mano para arriba Y ya no tengo nada sin un toque de tu amor Y ya no tengo nada sin un toque de tu amor Y ya no tengo nada sin un toque de tu amor Y ya no tengo nada sin un toque de tu amor Y ya no tengo nada sin un toque de tu amor Libre, libre, yo me siento libre, libre Libre, libre, yo me siento libre, libre No me siento falta tan, con esto tengo todo Tengo en mi palacio, me guardé con si mu Al pecado no, le digo que no Yo te lo siento moda, pues entonces voy a mi amor La presión, el mediático, papito en esta pista Con el componer, papapapá, pasando listo Para beber, no necesito un maquinista Hago siempre relligas con vez de pacifista Soy un tipo tranquilo, yo no trato contigo Que pa' que no maltearte, siempre en el martillo sencillo Esto va por el tonito, que le maté la mano Si no es de vida, la pido Te llevo pensativo, tratando de hacer sentido Ya no da por el mismo sentido Que a Cristo te llevo a la presión Que ya no es igual, a los tiempos de antes Y es que ya no queda tiempo, prepárate, pues Ya acepta la venida de Cristo Que por la hora de correr, ven Afirma tu pasos, que es el miedo, ven Ya acepta la señal del sentido Ya no es igual, a los tiempos de antes Estás jugando a medias Es mejor que estés lento Listo con la hora de arreglarse No está en la puerta, aquí no hay tiempo para de arreglarse Se le envían las señales, busco para cumplirse Oye, tú siéntate, listo, avanzar, dale Quédate, Mateo, capítulo 24 Oye, referencia cuando Jesús haga su discípulo Conoce que temporada haga de venir por lo que ves Oye, aquí sabrás de mi herida por lo que te aconteces Oye, aquí sabrás de mi herida por lo que ves Oye, aquí sabrás de mi herida por lo que ves Eh, 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 me estaré Eh, 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 yo seguiré A la vez me llegaré Yo me reviré Eh, 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 me estaré Eh, 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 eh Firme confiando en ti Mirando al frente y no me voy a rendir Caminaré contigo hasta el fin Seguiré confiando en él 100% seguro de que ganaré Aún me venga contra mí, pensaré A la venda llegaré, no me detente Si me va la pistacito, confío, patrecito Feliz Navidad y activo Bueno, mi gente, gente definitiva que aquí me acompaña Obliga, uno de los más grandes de este género, ¿ok? Llamen a seguridad Otra cosa ¡Ramanuel! Yo comienza la noche y tengo ganas de buscarte Y no puedo porque yo sé bien dónde yo puedo encontrarte Si me quiso sentir una sed de la cual yo quiero saciarte Por eso es que yo solo sé que tú eres el que puedes llenarme Y tú tocándome Cuando yo bailo Y tú llenándome Cuando te lavo Y tú tocándome Cuando yo bailo Y tú llenándome Cuando te lavo Cuando tú me llenas Cuando tú me llenas Siento algo que me extima Que me quema Que me calienta el sistema Que cuando yo te tengo no existe ningún problema De eso que me gusta que me acorre por la fe Yo sé que tú quedas Y tú no lo adoro Yo no morí en la boca Yo no morí en el sector Muchos me dicen que como lo hago Yo solamente levanto mi mano Me dejo llevar cosas de tus años Y tú tocándome Cuando yo bailo Y tú llenándome Cuando te lavo Estamos ahí caballeros Gracias Les digo De cómo le damos un nuevo significado A la palabra versatilidad ¿Ok? Perdón madrudo que lo puño un loco ¿Ok? Definitivamente a mi gente Esto no me hizo imposible Este es el Leopold Mi puta gran mano Él ya lo sabe Me quieren detener Pero no van a poder Cuando con el rey Sin Cristo es la ley Soy un incociable Del diablo que me pare Soy un incociable Y yo conozco bien a mi padre Soy un incociable Del diablo que me pare Soy un incociable Y yo conozco bien a mi padre Bueno, yo creo que... Mi diablo que me pare Mucho menos que me la venga Que lo que no te venga Y venga todo lo que venga ¿Acaso mi mamita Tú no sabes que me sabe Chico caricatado Y mucho menos rato ¿Acaso tú me mandes Cuando con el rey ¿Acaso tú me mandes Que se sienta la ley Es que el cariño Para los camillos Sin hacer tu rey Es mi Jesucristo El pezoso es mi rey Es el que no tiene Esta noche me conmigo Esta noche con Jesucristo De nada conmigo y siempre Yo tengo claro Que yo no soy un villano Siento como ando con Cristo Vamos a ver de aquí Soy un incociable Del diablo que me pare Soy un incociable Y yo conozco bien a mi padre Soy un incociable Soy un incociable Del diablo que me pare Soy un incociable Y yo conozco bien a mi padre Dile a Mari Cristo viene Esto se está acabando El tiempo no se defiere Cristo viene Como diré DJ Ávila No hay Cristo viene Cristo viene Esto se llama para que la jugueto esté lista Cristo viene Seguimos adelante rumbo a la reconquista Atento y apercibido Jóvenes que estamos decididos A seguir haciendo ruido Pa' despertar lo dormido Yo Jesús he conocido Su propósito cumplido Vejecido Ya no soy el mismo Más comprometido Me quedaron al horno Pero que te vivo Que bochorno El fuego malicioso No quemará mi entorno Sigo creyendo Aunque digan que tengo razón Mis razón no te dan ellos Cuando vean su retorno Atento y apercibido Estamos ready para la batalla Con mi alma hermano Por si el diablo se pasa en la raya Sigo atento Confiando en el maestro Nadie me tumba Porque Cristo es mi sustento Traigo dando el mensaje correcto Rescatando y no sentado en un asiento Haciendo lo que hay que hacer en este tiempo Llevando la palabra a todo aquel que esté cediendo Estoy acento En cualquier momento Si se trata de Cristo Pa' mi no como un cuento La palabra de Dios Ese es mi sustento Yo soy un ministro Soy el instrumento Llevando la palabra En esta canción De los puertos ricos A cada nación Que se convierte en la vida Esa es la misión Con el poder de mi Cristo Para esa canción Ey suéltame la música Que hoy seguimos con el Cristo Oa oa Andamos con el combo Llegamos llevados Con tu mama arriba Todo el mundo motivado Ey suéltame la música Yo seguimos con el Cristo Oa oa Andamos con el combo Llegamos llevados Con tu mama arriba Todo el mundo motivado Ey suéltame la música Nunca yo la piedra Llego el que asemeja Alto como estrella Pero accesible Pa' hacer la querella Aunque me duelan mis pies Por cegas de la suela Vamos a hacer historia De pegar mi pito Y mi expires con tu oído San Munga paternal Venimos haciendo ruido Enfocado en dar Pero me da crecimiento Represento a Cristo Llegó tu momento Lo toquen Baja en alto en medio Y no mediocre Con mi Cristo es la pauta De aquí estoy en donde Vamos a dar la bulla Gritame aleluya Vamos a dar la bulla Gritame aleluya Gritame aleluya Seguro que caiga Aquí no utilizamos da cadabra Baja acá llegar la bulla Un golpe Un golpe Enfocado en la musiquidad E-h-s-e-o Seguimos con mi Cristo Poncho a coa Andamos con el mundo Tenemos privados Libros Vamos a dar un fumo Arriba todo el mundo motivado Enfocado en la musiquidad Seguimos con mi Cristo O-a-c-o Andamos con el mundo De gasbilado Todos somos Libros Tenemos privados Infato en la presiones Y votaba tanto argumento y no te miento que traje un cargamento de buena music, ey, pa' que lo gocen Andamos con el king sin calentura ni goce, pues con mi texto nos ponemos bien pompeados Andamos con el combo super mega así cargados, siempre que un sector redime, claro que sí, men Acércate ahora antes que se te vaya el tren Bueno mi gente, sigue, ey, los nuevos comandantes de este movimiento Baby Hicholi, directamente desde Venezuela, junto a Se quita presión y el verifico pa' 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 papita Baby Hicholi, loca, ay, pa' Venezuela Ey, man, el sonido del futuro Me escondí una vez más, te lo dije, Mr. Boy Ando, ando con mi Cristo, bien activado Esta es la revelación, ya lo saben, Osvaldo Puerto Rico, Guatemala y Venezuela Es una misma visión, ok, con mi Cristo Remix Ey, y en el beat, Henbeck, el creativo musical Ale, viene, estamos cambiando la genética de la música Sion Mix, Sion Mix Sion Mira, Vanessa Periodo, sigue como si, está Constellamos a la música Sion Mix Sion Mix